Cristo nos ha dado la promesa de que este enemigo no acabará con la iglesia y que el secreto para ganar esta batalla es ser vencidos por su amor. Radio Natividad presenta las reflexiones del padre Stephen Hartley en su libro Ser más que vencedor en la batalla espiritual. Capítulo 10. El Espíritu Santo en la batalla espiritual. Pero cuando venga el Defensor que yo voy a enviar de parte del Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre, Él será mi testigo. Juan capítulo 15. Pero les digo la verdad, es mejor para ustedes que yo me vaya, porque si no me voy, el Defensor no vendrá para estar con ustedes, pero si me voy, yo se lo enviaré. Cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador, quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. Juan capítulo 16. Esta promesa se hizo realidad en Pentecostés, cuando los discípulos junto con María se encontraban orando. La experiencia pentecostal. En el comienzo de la Iglesia, el poder pentecostal, la experiencia de Pentecostés fue necesaria y fundamental para transformar los bautizados en evangelizadores encargados de liberar y evangelizar el mundo bajo el poder de Satanás. Sin Pentecostés, no hubiese habido testigos para dar testimonios de Cristo, ni soldados para confrontar al maligno en la batalla espiritual. En aquel entonces, los recién bautizados reconocieron que sin el poder del Espíritu Santo, ellos eran pan comido para el león rugiente, que andaba buscando a quién devorar. Primera de Pedro, capítulo 5. La confirmación. El sacramento de la confirmación ha significado diferentes cosas para diferentes pueblos, en diferentes momentos de la historia del cristianismo. Hoy día, los teólogos tienen dificultad en decir cuál es la razón de ser del sacramento de la confirmación. Unos teólogos dicen hoy que la confirmación es un sacramento en búsqueda de una teología. Es difícil distinguir la confirmación del bautismo y es difícil justificar dos sacramentos para conferir la plenitud del Espíritu Santo. Al comienzo del siglo pasado, unos teólogos enseñaron que el bautismo dio al Espíritu Santo como una presencia dinámica y la confirmación como morada divina. 50 años más tarde, en mi juventud, los teólogos volvieron a la explicación de San Ambrosio, que el bautismo dio la morada divina del Espíritu Santo y la confirmación dio los siete dones santificantes del Espíritu Santo. El bautismo del Espíritu Santo Durante las décadas de 1940 a 1960, la confirmación fue mirada como el sacramento del Movimiento de Acción Católica. La confirmación transforma a los jóvenes católicos en cristianos activos y soldados de Cristo para la batalla espiritual y para llevar el mensaje social y espiritual del Evangelio al mundo. Los teólogos de la Renovación Carismática Católica sugirieron que la confirmación debería ser considerada como la experiencia de la efusión del Espíritu Santo, o el bautismo en el Espíritu Santo indicado en Juan capítulo 1. Una experiencia pentecostal Esto es un derramamiento del Espíritu Santo, de las energías recibidas en el bautismo y una experiencia de la presencia y poder del Espíritu Santo. Algo como María, la Madre de Jesús, los apóstoles y discípulos recibieron y experimentaron en Pentecostés. Los apóstoles fueron bautizados y ordenados en la plenitud del sacramento de órdenes en la última cena. Recibieron la primera comunión de las manos de Jesús mismo y, sin embargo, salieron como cobardes para abandonar y negar a su Señor y Maestro Jesucristo. Para su transformación, ellos tenían que quedarse en oración y esperar la promesa del Padre, el poder que viene del cielo. Cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, a toda la región de Judá y de Samaría, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Vaticano II A pesar del esfuerzo de Vaticano II para renovar el Sacramento de la Confirmación, lamentablemente la ambigüedad sigue en lo que se refiere a su significación. Por el Sacramento de la Confirmación, los que han sido renacidos en el bautismo reciben el don inexpresable, el Espíritu Santo mismo, a través del cual están dotados con una fuerza especial. Más aún, después de recibir el carácter de este sacramento, están más íntimamente enraizados a la iglesia y están más estrictamente obligados a extender y defender la fe a través de sus palabras y gestos, como testigos auténticos de Cristo. El rito El rito mismo de la Confirmación nos clarifica la confusión teológica. Dios Todopoderoso, Padre del Señor Jesucristo, por el agua y el Espíritu Santo, has liberado a tus hijos e hijas del pecado, y le has dado vida nueva. Manda tu Espíritu Santo sobre ellos para ayudarlos y guiarlos. Dales el espíritu de sabiduría y comprensión, el espíritu de juicio recto y valentía, el espíritu de conocimiento y reverencia. Llénalos con el espíritu de maravillarse y asombrarse con tu presencia. Por la falta de concientización de la presencia, de la gente del mal y de los estragos del maligno, entre nosotros pensamos que no hacía falta el poder pentecostal del sacramento de la confirmación. Por la falta de concientización del carácter combativo de la misión de los discípulos de Cristo, esperamos muy poco de la confirmación y recibimos muy poco en retorno. La confirmación es menos entendida y menos buscada por los cristianos católicos y a veces mal administrada. Jamás me olvido de la administración de este sacramento a un grupo grande de niños chillando y gritando en los brazos de sus padres o padrinos. La manifestación del Espíritu Santo era mínima. El culmen llegó cuando Monseñor recordó y declaró a los presentes las obligaciones de los católicos confirmados. Ustedes deben ir a la misa dominical, rezar todos los días o por lo menos unas tres avemarías en la mañana. Allí yo no sentía al diablo temblando, sino aplaudiendo. Mi experiencia Personalmente yo tenía 40 años de bautizado, 30 años de confirmado, 20 años de vida religiosa y 10 años de ordenación sacerdotal cuando tuve mi experiencia pentecostal, personal del poder del Espíritu Santo. Esta experiencia transformó mi bautismo, mi confirmación, mis votos religiosos y mi sacerdocio. También esta era mi admisión a la batalla espiritual y el contacto con el león rugiente. En este momento fue cuando Satanás me tomó en serio. Hace 25 años le encontré en una carretera del Zulia. Me encontré con un borracho detrás del volante de una camioneta picot. Él trató de devorarme a mí y a unos hermanos del Ministerio de Música que iban en mi carro. Aún yo puedo ver el único enemigo, loco y borracho, tomando la carretera y furiosamente zitzagueando por 100 metros hasta que nos chocó. Debería habernos matado a todos, pero el que estaba en nosotros fue más poderoso que el que estaba en el mundo. Mató un joven santo, el cantante, Luis, quien estaba sentado detrás de mí tocando su guitarra. El resto salimos heridos, pero sobrevivimos, para pelear otro día en otra batalla. ¿Cómo puedo olvidarme de este espíritu del anticristo en primera de Juan capítulo 4, que yo encontré y confronté en jóvenes y ancianos deprimidos y oprimidos, obsesionados y poseídos por el diablo y sus demonios. Ellos en la familia o por la influencia de la familia y del ambiente, habían abierto una puerta y permitido al león rugiente entrar. El ministerio del exorcismo y liberación es peligroso y feo, porque no hay nada ni nadie en este mundo más feo que el diablo. Cuando el obispo de la diócesis que celebraba en su retiro anual el fallecimiento de Satanás, me invitó a ser el exorcista oficial diosesano. Yo acepté. No como un honor o un título, sino con temor y temblor. Mi confianza estaba puesta en él, quien ha vencido al mundo. He visto que Satanás caía del cielo como un rayo, y quien a través de nosotros sigue cumpliendo su misión, aplastando la cabeza del diablo. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro Más que vencedor en la batalla espiritual. Radio Natividad presentó las reflexiones del Padre Stephen Carney en su libro